Hola, soy Ori y aquí estoy de nuevo con Footballstar o Wallgeter o como lo queramos llamar porque justo después de haber grabado el vídeo he visto que ha habido una actualización de la propia demo en la que ya tenemos disponibles todas las opciones del juego y se puede ver un poco más en profundidad lo que contiene el juego, por la parte solo de la Copa del Mundo no se veía en todas las opciones había gente que se había quejado de esto y han decidido incluir todas esas opciones para la demo una demo que te permite jugar hasta diciembre, entonces vamos a verlas, aquí están las dos opciones que han incluido antes solo teníamos esta opción para jugar uno de los mundiales que tenían del 54 del 2022 pero han puesto la carrera en la selección, han puesto jugadores hasta diciembre, entiendo que son iguales con la diferencia como es carrera empiezas desde abajo y otro cual ya deje, así que vamos a ver el modo carrera y la verdad es que bueno, si tiene cierta oportunidad y es algo un poco novedoso porque al final lo que gestionas es entre tu vida personal y un poco la deportiva no estás gestionando un club porque no eres el futbolista y no gestionas esos aspectos de economía del club o de tácticas o de ese tipo de cosas, traspasos, etcétera, sino gestionas tu vida personal gestionas tu dinero y la parte deportiva también, de cómo te comportas, de las relaciones y bueno, es una pena que no esté en castellano porque creo que estaría bien, ya digo que parece un aspecto ciertamente novedoso y esto también ha cambiado la selección del país, es de otra manera vamos a elegir y bueno, 1.50 no si esto solo se puede hacer así podemos eternizar bueno, venga, vamos a dejarlo en 1.75 este mismo y esto, bueno, lo hacemos random para no estar aquí yo creo que había como más valores cuando hacíamos la Copa del Mundo para que fuéramos un jugador un poco mejor y podamos competir aquí vamos a empezar desde muy abajo tenemos las opciones de delantero-centro una especie de media punta no, extremo así que bueno, vamos a poner delantero-centro posición secundaria extremo-derecho bueno, aquí lo que nos ponga vamos a esto y aquí bueno, pues ya vemos que podemos elegir un club en Alemania está la tercera misión y en otros, bueno, aquí por lo que veo esto es de de la de la de la de la de la championship y aquí bueno, pues segundas divisiones, ¿no? en otros países bueno, en Holanda seguramente estemos hablando de la primera división y de Austria también bueno si yo creo que esas que si en el país segunda división así que vamos a empezar en españa y nos pegamos vamos a elegir fuera y tendríamos negociaciones estar la oferta tiempo y podríamos por temporada más tenemos una opción para expandir y vamos a pedir un poquito más en bonos venga ya han mejorado así que obviamente pues tenemos todo este tema tenemos que tener una gente etcétera tiene bastante historia con la demo apenas podemos ver nada que ya vemos un poco diferente el tema del escenario un poco el mismo igual con este aspecto de ya tenían otros juegos de menús hemos tenido también esto lógicamente y bueno vamos a a ver mejor vamos a pensar que obviamente tenemos un dinero y eso hay que gestionar los ingresos aquí dividido en es por deportes vamos lo que es la vida privada y un poco el tema estadístico el tema estadístico y las opciones para 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 ver no bueno aquí tenemos un pc lo que es el pc pues tienes temas más estadísticos y bueno pues eso poco ese tema puedes verte la propia competición la propia liga un país en el que estás y luego ver esto también de otros de otros países fuera de de europa pues no no hay estarán solo las ligas las ligas completas las que podíamos elegir lógicamente bueno tema de finanzas aquí temas un poco de que puedes invertir y cosas de ese tipo préstamos ese tipo de cosas obviamente pues pues eso tienes que hacer una gestión de lo que de tu vida económica y la verdad que bueno que hay mucha historia pues como invertir en diferentes diferentes apartados que esto para que no tengas unas cantidades no se podría bueno luego el tema de los préstamos que no tenemos ninguno y bueno luego por aquí seguros como seguros médicos médico sí de diferentes no de casa de coche protección legal pues obviamente para cualquier cosa que que nos pases un poco que como esto ya es que no tenemos nada esto es como para aportar en diferentes pues organismos de donación de calidad o equipo de juveniles que tiene un tiempo y un coste y bueno el tema del correo que realmente debería ser lo que hubiéramos tenido que ver ya nos dan la nos hablan de ciertas cosas de este tipo que ahora y vemos un poco por el tema económico por donde hemos pasado bueno ahora veremos todas esas cosas ya tema de los agentes entrenamiento etcétera y aquí un poco pues el tema este del balance que tenemos que hacer entre nuestra vida privada y la cuidarnos pues ya digo bastante interesante luego tenemos Ailton Spies al final este juego está desarrollado ayudado por Ailton que fue un jugador del Werder Bremen entre otros de hecho el bloqueo fue el traspaso más caro y que bueno pues aquí podemos mejorar ciertas cosas por un coste no entiendo que por gracias a él pues pues nos haría mejorar por aquí supongo que esto será así realmente pues estas cosas cuestan bastante y debemos ir ahorrando para ello bueno aquí tenemos la la visión del club pues bueno como decía al final el club pues tiene su entrenador hace su gestión tiene entrenador su táctica y así juega y bueno en este caso unos 5 defensas 4 en el centro y un solo punta por lo tanto si somos delanteros pues pocas opciones no tenemos y obviamente somos un jugador de banquillo y somos un jugador bastante flojito de hecho somos el más flojito obviamente muy jovencitos y por supuesto pues pues tendremos que ir mejorando el más joven pero un más flojito y estamos en la última escala en la influencia que tenemos en el club lógicamente tenemos que ir mejorando para poder ser un jugador con presencia en el club que pueda ser influyente obviamente no estamos en la selección pero sería una opción que al final nos llamaran y nosotros también estaré en ella un poco esto que si teníamos en en la parte de la copa del mundo un poco tácticamente como nos comportamos en algunos aspectos bueno esto es lo que hemos visto ya de la influencia y un poco esto también que teníamos en en la parte de la copa del mundo de estadísticas y bueno esto es lo que ya vimos de los tiros que hicimos tener muy controlado la verdad pero bueno es cuestión de entrenamiento bueno la vida privada un poco la vida privada parecida un poco a la que hay en FIFA Manager aquí tenemos una tablet tenemos pues las relaciones con nuestro entrenador en el caso del Fuenlabrada y el seleccionador nacional obviamente pues es importante tener esa buena relación que nos caigamos bien para evitar problemas y se pueden hacer ciertas cosas ciertas cosas tienen coste bueno hay cosas que no tienen coste cosas que si esto te va a ayudar a mejorar pues eso empeorar la relación un regalo por ejemplo pero no le gusta porque obviamente todavía no hay una y eso empeora la relación con los propios jugadores también podemos seguir haciendo cosas más que hacer cosas es un poco directamente la relación que tenemos y aquí se puede ver el tema de detalle de cada jugador y un poco el tema de ah bueno si se ve efectivamente si se pueden hacer diferentes cosas para también pues mejorar la relación con los jugadores el tema de 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 las redes sociales pues tener mejor relación con los fans y pues eso podemos poner fotos en un restaurante o entrenando pues eso cosas de ese tipo que que pueden hacer que mejoren un poco pues ese prestigio etcétera 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 bueno bueno una espada no se mueve para qué lo que queremos bueno diferentes cosas a cada cual más grande unos cuadros bastantes cosas por lo que vemos también de la vivienda de alquiler no tenemos nada de propiedad y podríamos ir comprando los apartamentos etcétera etcétera hasta grandes mansiones bueno tema de la personalidad esto también depende un poco de los primeros atributos que hemos elegido y que también podemos ir ir cambiando especiales esa influencia que podemos tener como digo tiene 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 bueno obviamente también tendremos que tener nuestras vacaciones en los periodos que corresponda y obviamente pues podemos elegir pues desde destinos con viaje alojamiento muy muy bajo hasta primera clase de lujo que nos costaría mucho más que nos daríamos felicidad lógicamente y obviamente el tema de la energía tanto en verano como en invierno pues podremos unas vacaciones y por supuesto también la familia lógicamente gestionarla ahora mismo ahora mismo pues el juego la verdad es que al menos nos parece que te de la opción de empezar ya con una relación es cierto que empezamos con 17 años por tanto tampoco tiene mucho sentido que que puedas empezar ya poniéndote tema de la vida pirada como a lo mejor es en FIFA que haces de entrenador y ya con una edad más avanzada y obviamente pues no sé si los niños pueden llegar a jugar etc. etc. un poco pues eso de felicidad es un tema de empleados o podemos tener agentes entrenadores personales o entrenamientos o un coax o un fisio entonces bueno vamos a contratar un agente competencia en su digamos nivel o los mejores serían estos dos este cuesta 7.400 y este 8.083 quizá podríamos ir a un paso donde ahorramos bastante y un paso un poco más intermedio ir a uno de estos dos y aquí bueno pues hay que que firmar serían dos años vamos a bajar un poco el salario y enviamos la oferta parece que sí así que venga tenemos contratado y bueno pues obviamente pues eso nos va ir bajando el tema económico vamos a contratar también un entrenador vamos a ir a puntos intermedios vale aquí no hay negociación es directamente el coste que tiene uno de estos dos con 4 bien he eren Bueno, el tema de la salud, que hay que tener unos hábitos de nutrición que, bueno, pues te pueden dar más felicidad, pero salud, lógicamente, o al revés, ser muy sano, pero obviamente no es lo mejor para el estado de animal. El tema de medicación, podemos perder más energía o salud, lógicamente, el estilo de vida, algo que nos da más felicidad o más salud. Estos tienen sus efectos, tener un entrenador personal, un fisio, que nos dan esos efectos positivos. Y aquí, pues, nos ponemos una sugerencia, que nos diga, y obviamente, pues aquí nos da algo que no nos da mucha felicidad. Aquí esto sí que va a bajar la energía o salud, y aquí un poco la felicidad, pero bueno. Para el tema del casino, que pasamos un poco rato, pues aquí también nosotros podemos tener como estas dos opciones de jugar a lo que es la mesa, la ruleta, apostando. Vamos a ver una fichita, 26 negro, apostamos en una rojo, y ya está. 35 negro, perdemos. No sale ni rojo ni rojo, ni rojo ni el 26 negro, así que perdemos. Vale, y vamos ahora a la máquina. esto es para incrementar lo que apostamos y bueno pues esto casi casi las tres ceres pero no ganamos nada. El tema de vehículos, también podemos tener nuestros vehículos pues eso desde los más bajos hasta vehículos deportivos, etcétera, etcétera, obviamente. Tenemos nuestra flota que luego podríamos vender, incluso pintar, porque veo, e incluso conducir. Ah bueno, tenemos un, a esta de conducir, el tiempo que llevamos conduciendo, que no sé que esto si luego influirá en algo. Y sponsors, lógicamente también podemos tener un sponsor, que es cierto que ahora que somos tan nuevos, es difícil, cinco, dos años, dos años, dos años, este es el que más paga, 602 años. Y bueno, como vemos pues tiene, tiene bastante chicha, luego como digo, pues aparte de los menos de una opción, pues podemos acceder por este menú, luego hay que sabérselo bien, exactamente, aquí tenemos otra parte, la parte de la vida primada, que en teoría, no sé ni cómo se sale, aquí entiendo, eso es, no hay cada uno de los diferentes, menos pues, pues está aquí, es el ordenador, etcétera, un poco todo, ¿no? Bueno, eso ya se nos sume, aquí estarían los garajes, de momento tenemos una bici, y poco, y poco más. Y bueno, tema de entrenamiento, que pasemos un poco por alto, la otra vez, vamos a ver aquí un poquito también las opciones. Sí, bueno, ahora que ahí, porque esto, al final, es lo que nos interesa. Bueno, todavía no tengo muy claro cómo va, pero bueno, realmente, tenemos las sesiones, buenos días, creo que lo que se entrena, esto está dicho así, y no hay otra cosa, será tema del equipo, supongo, lo que sí podemos luego, es meter un poco de la intensidad del entrenamiento, ¿no? Podemos media, y ahí diría, ¿no? Cada día, pues, podemos poner máxima, un día, otro baja, etcétera, etcétera. También podemos hacer esto de forma global, es decir, regular, y cambiamos toda la semana regular, o incluso usar nuestro personal coach, y que nos lo ponga, ¿no? Nos ha puesto esto, y además nos ha puesto el foco, el foco de ese entrenamiento, ¿no? Que nos ponemos aquí, agilidad, entrenamiento de fuerza, etcétera, ¿no? Que podemos focalizar cada día, ¿no? Y luego, bueno, pues, tenemos otras opciones del entrenamiento, y, bueno, el tema de los favores que hay, a lo mejor, para jugar un partido, o tal, podemos solicitar, o cosas así. Y, nada, esto, ya es el resto, muchas veces sale que no ha ido muy bien, pero, bueno, tampoco se ve exactamente el motivo. Es algo que todavía, de lo poco que he visto, no he sabido, no he sabido muy bien. Como algo, esto tiene su influencia, tenemos una energía, tal, bueno, vamos ganando algún atributo, tal, lo podemos ir perdiendo, en este caso. Así que, bueno, es un poco ese entrenamiento. Y, bueno, esto es ya el juego en profundidad, como nos tiene bastantes cosas, tenemos un tema un poco novedoso, ¿no? El tema de ser directamente un jugador y tener que centrarse en esas relaciones, en esa era privada, en cuestión económica, etcétera, etcétera. Así que, bueno, interesante, es una pena que no esté en español, pero, bueno, la demo ya te permite ver el juego un poquito y competir o verlo hasta media temporada, hasta diciembre. Es una buena opción. Así que, nada, vamos aquí, viendo este juego novedoso. Hasta luego.